¡Una piedra! ¡Vamos! Antes nosotros preparábamos todos juntos y también hemos visto que a los muchachos les gusta mejor que separemos el alimento. El arroz se cocina normal, como se prepara siempre. Los lunes estamos preparando salpicón de soya. Los martes tenemos arroz a la valenciana. También nosotros elaboramos chorizo de soya que va revuelto con huevo. Tenemos también el indio viejo que ya les decía, otro plato favorito que les encanta a los muchachos. Entonces, tres veces en la semana consumimos soya. Otro día sustituimos con huevo, otro día sustituimos con queso. En algunas ocasiones preparamos un chilato de soya, tacos, preparamos moronga de soya, todas esas platillos que preparamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!